Todos estamos acostumbrados a las marchas, a los pronunciamientos de los estudiantes, de los que están en contra de las AFPs, de los defensores del orgullo gay, los pliegos de reclamo de los empleados públicos, de los mineros, de los taxistas, y también nos hemos ido acostumbrando a escuchar a políticos, que más que políticos, parecen fanáticos, que atacan a todos los que no estamos de acuerdo con ellos. Pero hay voces que nunca se escuchan y que no se quieren escuchar. Todas las madres y todos los padres sabemos que nuestros hijos se comunican con nosotros durante el embarazo. Reaccionan a las voces, a la música y también a los estados de ánimo. Es ahí cuando comienza el vínculo entre madre e hijo y también entre padre e hijo. Esta es una verdad que ni el más fanático de los izquierdistas puede negar. Y no solo por la experiencia que hemos vivido, todos los que somos padres, sino también por múltiples estudios que así lo demuestran. Pero claro, esos pequeños sienten, se mueven, reaccionan, pero no pueden hablar aún. Y como no pueden hablar, como no pueden pedir por sus vidas, el Estado ha decidido que los puede matar. Obviamente aprovechando el silencio de esos inocentes chilenos que lo único que quieren es vivir. Ellos quieren vivir, no piden nada, no reclaman nada y esperan vivir para darlo todo por sus familias y por su país. Aprobando la ley de aborto, están asesinando a un chileno, a un posible presidente de Chile, a un posible ministro, a un posible empresario, a un posible carabinero, a un posible doctor o un posible trabajador, e incluso a un posible militante de los partidos políticos que hoy los mandan a matar. La madre Teresa de Calcuta definió la política del aborto de la siguiente manera. Si aceptamos que una madre pueda matar a su propio hijo, ¿cómo podemos decirle a las personas que no se maten entre sí? Cualquier país que acepte el aborto no está enseñando a su gente a matar, sino que recurran a la violencia para conseguir lo que quieren. Yo les pregunto, ¿ese es el Chile que queremos? Estoy seguro que no. No, en estos momentos es en los que debemos escuchar el silencio de los inocentes, de esos bebés en gestación, de los niños que son condenados a muerte en el Sename, de los niños que no son tomados en cuenta en las políticas de Estado, y de todos aquellos que no tienen voz. Y así, como debemos escuchar el silencio de los inocentes, también debemos castigar el silencio de los culpables, de esos que no dicen palabra y se esconden cuando hay que defender la vida, y esos que se hacen llamar cristianos y votan a favor de la muerte. Chile tiene que volver a creer, a creer en la vida, en la familia, en la niñez, y por lo tanto en el futuro. No todo debe ser conveniencia política, no todo puede ser y seguir siendo oportunismo político. Amigos, no importa lo que digan las encuestas, cuando se trata de defender la vida, yo creo en Chile. Por eso estoy seguro que juntos lograremos que Chile vuelva a creer.